¿Qué más, parce? Les cuento que esta semana ha sido muy movida. Imagínense que a la señora Vicky, la del horno hegemónico, se le aumentó el consumo de levadura y me duplicó el pedido. ¿Qué por qué necesita? Que las próximas semanas crezcan sus exageraciones noticiosas al máximo. Que levante la torta de mentiras. Que se le deshinche su mogolla desinformativa. Que le quede bien pegachento su brazo de reina. Y la remitente es una tal Ascárate. ¿Quién sabe qué estará amasando en los sótanos del laboratorio? ¿Se imaginan pasar a esa por el polígrafo? ¡Lo está allá! Y de paso, me toca llevarle un regalito que el señor Benedetti le quiere enviar de su cumpleaños número 50. Desde Venezuela. Parece que con unas hallacas chuzadas y unas arepas rellenas de chismes. Me dijeron que la llevara una gallina zarabiada. Pero no la encontré ni en el sótano. Saliendo de allí me toca pasar donde la señora Cabal. A llevarle un fuego de baberos. Porque como solo se la pasa diciendo babosadas. Teme a que se le manche la bandola presidencial que ya tiene lista. Ah, luego me toca ir para el Capitolio. Para lo del bozal del señor JP. Que dice que siempre que está en las sesiones parece un perro salchicha tiktoker de mal de rabia. No sé por qué me recuerda al senador Mejía. Pero ya como fin de raza. Me voy. Porque con esta movilización del 7 de junio el tráfico va a estar más pesado que el juicio del culibajito. Al chiquito malo, al que me toca llevarle una fusta que le mandó Zapateiro. ¡Nos vemos parceros!